En el transcurso de la investigación de la muerte de la directora de fotografía en el set de la película Rust, autoridades hallaron tres pistolas y 500 cartuchos de munición, algunas de ellas balas de verdad. Juan Bofil, maestro de armas de utilería para cine y televisión, dice que nunca debe haber municiones de verdad en un set. Como demuestra, algunas son tan realistas que pueden confundirse. ¿Cuál es la diferencia entre una pistola de utilería y una de verdad? Yo puedo poner una bala de verdad y tratar de ponerla en un trabajo. Ahora, una bala de salva sin entrar con ningún problema. Pero en algunas producciones se usan armas de verdad con salvas para un efecto más realista. Si tuvieran usado una bala de salva, eso no pasara, porque esta bala de salva en contacto, cuando yo hago este movimiento aquí y esto tira, lo que sale solamente es, se abre la punta de esto y sale por bola quemada solamente. El accidente ha impulsado a productoras y actores de acción como Dwayne The Rock Johnson a hacer cambios. Nunca más usaremos armas de verdad. Los productores del show policíaco The Rookie anunciaron que ya no usarán armas de verdad y recurrirán al uso de efectos especiales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.